Muy bien, pues buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos a la nuestra charla de hoy del CINVESTAD Unidad Guadalajara. Esta es nuestra séptima charla del programa charlas en línea. El día de hoy tenemos la charla del doctor José Luis Leiva Montiel, que es profesor del grupo de diseño electrónico del CINVESTAD Guadalajara. Y antes de iniciar quisiera compartir con ustedes alguna información referente al CINVESTAD Guadalajara y a nuestro programa de charlas en línea. Me permito compartir una pantalla. Y entonces aquí en nuestra página principal ustedes podrán encontrar información referente a las actividades del CINVESTAD Guadalajara. Está publicado nuestro programa de charlas en línea. El día de hoy tenemos nuestra séptima charla y en el programa lo que tenemos son las charlas anteriores que hemos tenido en el presente año y también los enlaces directos a Facebook en donde pues se han colocado todas las grabaciones de las charlas anteriores. Por si alguien no nos pudo acompañar durante las charlas en vivo, pues puede reproducirlas en un periodo posterior. También tenemos el programa del año pasado en donde se presentaron un total de 13 charlas. Aquí están las fechas en que se dieron, las áreas a las que corresponden, los títulos, las conferencias que se dieron y también están los vínculos hacia Facebook. Con respecto a la charla del día de hoy, pues les comentaba que quien la presenta es el doctor José Luis Leiva Montiel y entonces la información referente al doctor José Luis Leiva Montiel la pueden encontrar también en nuestra página principal. Si ustedes se van al área de investigación en el grupo de diseño electrónico y le dan clic aquí a los investigadores del área, pues podrán ver aquí el nombre de todos los investigadores que pertenecen al grupo de diseño electrónico y particularmente al de nuestro conferencista del día de hoy, que es el doctor José Luis Leiva Montiel. Entonces, si le dan clic, pues aquí le aparecen los datos más relevantes de sus actividades recientes, ¿no? Como son sus productos de investigación y desarrollo, los proyectos que ha realizado y los estudiantes que ha graduado recientemente. Entonces, pues aquí está la información. También quisiera comentarles que recientemente hemos colocado en el canal de YouTube del CINVESTAD Guadalajara los videos del programa de charlas en líneas que hemos dado. Entonces, si ustedes entran al canal del CINVESTAD Guadalajara en YouTube, aquí aparecen los videos de las últimas charlas del programa de este año y una vez que terminemos con la charla de hoy, pues también la publicaremos en el canal de YouTube y aquí se pueden reproducir, pues para una mejor difusión de todas estas pláticas. Con respecto a nuestro conferencista, también les puedo comentar que el doctor José Luis Leiva Montiel participó hace un par de años en una entrevista en el canal 11 y si ustedes se van al canal del canal 11 en YouTube y buscan por el nombre del doctor José Luis Leiva Montiel, pues ahí podrán encontrar la charla que tuvo con Javier Solórzano en un programa que se tenía o se tiene durante las mañanas y donde se hacen entrevistas a diversas personalidades. En esta charla, pues el doctor José Luis Leiva Montiel platica acerca de sus actividades y de todo lo que su trayectoria está Guadalajara, que es bastante larga. Bueno, sin más, lo que quisiera es invitarlos a que si tienen dudas o preguntas, nos dejen sus comentarios en la página de Facebook y si hubiera alguna pregunta específica con respecto al tema que nos va a exponer el doctor Leiva Montiel, pues al final trataríamos de dar lectura a los comentarios o a las preguntas y pasaríamos las preguntas al doctor Leiva para que pueda contestar. Así es que sin más, doctor Leiva, gracias por participar en este programa de charlas en línea y pues podemos empezar compartiendo su presentación. Sí, muchas gracias Arturo. Primero quisiera yo platicar un poquito antes de poner la presentación sobre cómo surgió esta idea de la investigación sobre el protocolo de comunicación del sistema nervioso. Hace mucho tiempo, por ahí del 93 al 2000, en un grupo de diseño en demanda y ese diseño lo exportábamos, por así decirlo, lo vendíamos a las empresas en Estados Unidos, las grandes empresas. Entonces hubo un tiempo entre el 93 y el 2000 en que nos dedicamos a diseñar equipos de telecomunicaciones para AT&T. Y en esa época de intenso diseño, digamos de trabajo de diseño, yo me di cuenta o todos nos dimos cuenta que para poder diseñar un sistema de telecomunicaciones que se pudiera conectar a la red de datos de una forma segura y que fuera capaz de entenderse con la red y poder transmitir información a través de ella para llevarla de un punto a otro, teníamos, era necesario leer este estándares y normas internacionales y esos estándares y esas normas traducirlas en circuitos de interfase y en circuitos de protocolos de comunicación, y esta era la única manera en la que un sistema que uno diseña se puede conectar de forma segura y que vamos a estar claro de que esto se va a poder utilizar para compartir información. Y la pregunta que viene de forma natural es preguntarse, bueno, y el sistema nervioso, que es una red de datos, también debe de cumplir o también cumple con algunas normas y estándares que de alguna manera la naturaleza proveyó y que permite que las neuronas entre ellas puedan comunicarse y puedan transportar información desde la parte sensorial hasta la parte sensorial hasta la parte de procesamiento y luego desde la parte de procesamiento hacia los sistemas motores, de manera de poder interactuar con el medio en el que vivimos. Y esta es realmente la pregunta que lleva a este trabajo de investigación en donde uno conoce que existe esta comunicación porque si no existiera no pudiéramos existir o la vida no existiría tal como la conocemos en los humanos y en los animales. Y lo que no sabemos es a veces cómo iniciar esta investigación, qué aparatos utilizar, dónde medir y después de un rato de reflexión, poco a poco las ideas se van aclarando, poco a poco vamos tratando y vamos resolviendo los problemas y así comenzamos. Entonces, ahora sí, permítame compartir la pantalla. A esta plática yo le llamé explorando el protocolo de comunicación del sistema nervioso. Y el protocolo de comunicación pues es las reglas que uno utiliza tanto en las comunicaciones electrónicas como en las comunicaciones entre humanos para platicar, para intercambiar información. Son las reglas que uno utiliza para poder entenderse con el medio, ¿no? Y la palabra exploración es porque en realidad, como yo les decía, uno no sabe bien cómo iniciar este tipo de investigaciones o cómo medirlas y no sabe tampoco a dónde van a llevarnos. Entonces, esa es la parte de la exploración y la exploración es muy bonita porque siempre nos lleva a lugares que no conocemos y donde la incertidumbre es el, como diríamos, el elemento principal, ¿no? Este, hay un hecho muy importante que yo creo que es necesario mencionar aquí y los que se dedican a diseñar o que han diseñado en alguna ocasión cualquier cosa, ¿no? Y en particular los sistemas electrónicos, ustedes deben de dar cuenta lo parecido o lo asombrosamente parecido que diseñamos, perdón, que son los sistemas electrónicos que diseñamos porque en gran medida se parecen a nosotros mismos. Esto lo hacemos de una forma consciente o inconsciente, ¿verdad? Y buscamos que se parezcan a nosotros porque es la manera más sencilla de poder intercambiar información con ellos también. El ejemplo más impactante es la computadora, ¿no? Una computadora ve, tiene una cámara, escucha, tiene micrófonos, se comunica, tiene altavoces y tiene conexiones alámbricas e inalámbricas, este, procesa información, tiene un procesador, este, recuerda, tiene memoria y esto le permite al humano poder interactuar con estas máquinas de una forma más natural. Y yo creo que este es el mismo caso con las redes de datos. La red de internet, de alguna manera, se parece al sistema nervioso, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la famosa nube, ¿no? Y la red de internet, en realidad, lo que intercomunica son computadoras. Y a lo mejor detrás de alguna de las computadoras está un humano, pero sobre todo intercomunica a más de 20 mil millones de usuarios. Y esos usuarios son computadoras, ¿no? Ahora, para que esas máquinas se puedan intercomunicar y pasar información entre ellas, pues se requiere un protocolo de comunicación, ¿no? Y en este caso, el protocolo de comunicación, pues es el de internet protocol, en sus diferentes versiones. Y a través de este protocolo de internet, pues, podemos enviar información e intercambiar la información, switcharla de forma automática, este, en los diferentes puntos de intercambio y de conexión, y así llevar la información de un punto a otro. De la parte del sistema nervioso, también tenemos usuarios, pero acá los usuarios son las neuronas. Entonces, tenemos más de 100 mil millones de usuarios. Entonces, si ustedes ven, las dos redes se parecen, pareciera que inconscientemente nosotros diseñamos la red de internet a nuestra semejanza, ¿no? Y aquí también, este, la información se lleva de forma aferente, o sea, de los sensores hacia los centros de procesamiento, de forma digital, ¿no? Y esto permite que en un momento dado, este, nosotros podamos tener la sensación de que podemos ver, de que podemos oler o que podemos sentir. Pero la comunicación es virtual, porque se va a llevar a través de impulsos, de campos eléctricos que parten desde los sensores y que es la red de internet la que permite, perdón, la red neuronal la que permite que esta información viaje desde un punto hacia el otro, ¿no? Y de regreso también tenemos los centros de procesamiento y esos van conectados, este, de la misma manera a los motores, ya sea los músculos de las manos o los músculos de los órganos internos que nos permiten mantener la vida, ¿no? Entonces, esta es una red realmente de datos, ¿no? Y la forma que yo veo, o la importancia que yo considero, este, de conocer este protocolo de comunicación es porque nos va a permitir en algún momento, y yo creo que esto sucederá en los próximos 50 años probablemente, nos va a poder, nos va a permitir poder no solamente supervisar la información que pasa por él, sino también poder controlarla. Y esto está, este, esto tiene para bien y tiene para mal, pero permítanme poner un poco, una imagen del futuro, ¿no? Imaginen este, una persona invidente, ¿no? Que no, que no puede ver, bueno, muy probablemente conociendo el protocolo de comunicación, este, vamos a poder conectar las cámaras de, de televisión, ahí puse unos lentes con cámaras, ¿no? Y vamos a poder procesarla y segmentarla y comprimirla dentro de los mismos lentes y vamos a interconectarnos a la red. Entonces, para una persona que, que no ve, bueno, pues va a ser, este, una manera de poder recobrar, eh, la visión. Y para los que sí vemos, pues seguramente va a ser una manera diferente de poder ver la información. O sea, ya no vamos a tener necesidad de tener pantallas para poder ver la información. Muy probablemente vamos a poder verla de forma virtual a través de una conexión directa con, con los sistemas electrónicos que proveen esta información. Pero esto es el futuro y muy probablemente a varios de ustedes les va a tocar, este, hacerlo realidad, ¿no? Nosotros estamos comenzando apenas con esta investigación. Eh, déjenme repasar algunos conceptos básicos que son importantes, porque estos conceptos básicos van a poder permitirme de, de describirles a ustedes lo que yo ando buscando, este, en, en las mediciones y en los experimentos, ¿no? Primero, déjenme repasar un poquito los sistemas de comunicación y en particular, eh, recordarles que, eh, en un pasado, este, si utilizamos señales analógicas para comunicarnos de un punto a otro, después nos dimos cuenta que estas señales, este, o muy rápido nos dimos cuenta que estas señales se deformaban y se, y se llenaban de ruido en el canal de transmisión y que por más que tuviéramos buenos filtros del otro lado, este, la información que recuperábamos se parecía a la que enviábamos pero no era igual. Entonces inventamos, este, los sistemas digitales y los sistemas digitales la información también se deforma por el canal de comunicación, pero si ponemos un simple, un simple umbral en la señal que llega podemos recuperar de forma precisa la señal original y entonces esto nos hace más eficiente la comunicación. Entonces, pasamos de, perdón, pasamos de, de tener señales analógicas a señales digitales y en este, y en este, por ejemplo, en el caso del sistema telefónico, este, los canales eran asignados, o sea, ustedes cuando levantaban el teléfono y marcaban un número, estaban alquilando o contratando dos canales este, dedicados, un canal de ida donde ustedes les permitía hablar con, con su, con la otra persona y un canal de regreso donde la otra persona mandaba información hacia ustedes. Estos son canales dedicados y los canales dedicados son muy ineficientes porque si ustedes ven en una conversación la mitad del tiempo este, el canal de ida o el de regreso está vacío porque las personas nada más escuchan y no están hablando y luego entre palabra y palabra hay espacios de tiempo donde también el canal va vacío y también cuando uno habla entre, este, consonantes y, este, vocales también hay espacios donde ustedes no se dan cuenta pero van vacíos, no hay, no hay tiempo y entonces una de las virtudes de compartir esos canales es que nos permite reutilizar todos esos tiempos muertos entonces cuando utilizamos los tiempos muertos pues podemos mandar por ahí mensajes de SMS podemos mandar WhatsApp podemos mandar imágenes podemos utilizarlas para enviar películas y, y, y eso nos da nos permite tener un sistema más eficiente entonces pasamos de tener canales dedicados a canales compartidos ¿no? y, y eso es lo que hace posible la, el auge del internet y de las redes de datos ¿no? la, la única cuestión es que ahora necesitamos un protocolo de comunicación es decir, necesitamos decirle al paquete de datos a la dirección a la que, a la que va y necesitamos también proveerle entre otras cosas este, un código de error de manera que podamos mantener este, libre de errores este, los datos cada vez que ellos pasan de un punto a otro y si no, este, pedir una retransmisión para que se, se vuelva a tomar, se vuelva a enviar el, el dato y corregir los errores de transmisión pero esto fue lo que, lo que permitió hacer la, la, la comunicación más eficiente y es exactamente lo que vamos a encontrar también en el sistema nervioso, en el sistema neuronal ¿no? en la red por otro lado aprendimos a transformar la información por ejemplo aquí tenemos un, un ejemplo de un sistema de medición de temperatura ¿no? este sistema de medición de temperatura va de 0 a 5 volts y de cada y para poderlo este digitalizar lo que hacemos es cortar el, el, el eje de, de las amplitudes en un número fijo de, que le llamamos discreto de valores y son los únicos que vamos a poder medir ustedes ven aquí podemos medir 40 grados y podemos medir este 45 grados pero no podemos medir 42 o 43 pudiéramos hacerlo pero entonces tenemos que aumentar el número de, de bits para codificar la información entonces a cada uno de estos voltajes que corresponden a una temperatura le asignamos un código binario que son los códigos que ustedes tienen aquí en la mitad y esos códigos binarios a su vez tienen la representación de voltaje que es este los voltajes que vemos nosotros ahí los unos y ceros de 0 o 5 volts o 0 o o cualquier otro voltaje 0.7 volts y para poder hacer esto de una forma más este eficiente no no eficiente más leíble para los los humanos que se nos complica ver unos y ceros pues entonces inventamos unos símbolos que son los que están a la derecha y que en este caso van del 0 al 9 y luego de la A a la F y de esta manera nosotros enviamos la información codificamos la información después viene este ejemplo donde una vez que la información está codificada formamos los paquetes de datos le asignamos la dirección a la que van los paquetes y le asignamos también o calculamos un código de error que se lo vamos a poner en la cola para que cada vez que los paquetes lleguen a un punto estos paquetes sean verificados y si no tiene errores continúan su camino y si no se pide la retransmisión nuevamente del último paquete ahora el protocolo de comunicación es más complicado que esto esto es lo más simple porque también tenemos que enviar nosotros por ejemplo el número de paquete porque los paquetes no necesariamente van a transportarse por la misma por la misma vía puede ser que estos tomen diferentes vías y al llegar algunos paquetes lleguen antes que otros y entonces hay que armar nuevamente la información y de esta manera vamos complicando el protocolo otra parte del protocolo es decirle al sistema cuántos bytes de información contiene el paquete y así hemos ido haciendo el sistema un poquito más complejo pero esta es la forma en la que nosotros transportamos la información por la red bien ahora permítame platicar un poquito de la parte biológica muy simple lo voy a tratar está puesto aquí de manera muy simple imaginen ustedes que esta es la representación de una célula lo que tenemos aquí nosotros es una célula este es el interior de la célula y acá afuera está su ambiente y las células son máquinas son computadoras al final de cuentas que corren un programa de computación software que viene codificado en el en el en el DNA en la cadena de DNA y y tienen internamente una fábrica completa para poder llevar a cabo sus tareas entonces los elementos que utilizan las células son los átomos entonces afuera de la célula está un ambiente lleno pues de átomos en este caso son son iones de sodio iones de potasio iones de cloro iones de calcio que son las que utilizan más o menos el sistema nervioso para poder funcionar entonces en un estado inicial podríamos decir estable si medimos un multímetro voltímetro y ponemos la punta positiva al interior de la célula y la parte negativa afuera de la célula en el ambiente lo que medimos son un voltaje de menos 80 milivolts pero lo que estamos midiendo realmente es de forma indirecta el campo eléctrico que está presente entre las dos partes la interna y la externa cuando nosotros cuando la célula comienza a ¿cómo se llama? a trabajar a transportar información lo que hace es que mete todos los iones de sodio saca los de potasio y entonces el medidor que tenemos ahí va a medir más 20 milivolts o más 30 milivolts dependiendo de de cómo hagamos la medición y por último otra vuelta los sodios los vuelve a sacar se entra los potasios y nuevamente llega a a menos 80 milivolts y si ustedes tienen una serie de 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 células una después de otra lo que va a suceder es que la primera va a contaminar a la segunda que va va a realizar exactamente la misma tarea y esta a la tercera y esta a la cuarta y así se va a ir transportando la información por las células nerviosas y si ustedes ven ahí el la forma de transportar información es digital ¿no? son unos y ceros nada más que aquí el el cero es menos 80 milivolts y el uno es más 20 milivolts bien ahora déjenme platicar un poquito los experimentos que que hemos ya llevado a cabo y los resultados ¿no? gracias a la ayuda este de de un amigo mío de de ¿cómo se llama? de este de la unidad de Monterrey eh biólogo médico eh Bruno Escalante eh nos enseñó a hacer la disección eh del nervio femoral en las ratas y y ese fue lo que utilizamos nosotros para llevar a cabo las mediciones ¿no? entonces ustedes ven ahí se descubre la piel y debajo de la piel prácticamente hay dos van a ver ustedes dos este elementos uno es la vena femoral que está en rojo y luego el el nervio femoral que es que está un poquito en clarito eh el nervio femoral tiene un diámetro más o menos como de medio milímetro y la tecnología empleada en el diseño es extraordinaria porque en ese medio milímetro hay seiscientos canales de comunicación seiscientos canales de comunicación que algunos son de ida y otros de regreso o sea unos llevan información hacia el centro de procesamiento y otros traen información hacia los músculos este de las patas para que se puedan moverse ¿no? las los resultados las mediciones que les voy a enseñar a ustedes aquí son son como se llama este resultados que fueron hechos ya hace varios años este y fueron hechos por el señor Joel Sánchez él era estudiante en aquel entonces de la maestría en la unidad en Monterrey y fue quien quien hizo la maestría conmigo en este tema y fueron las primeras mediciones que pudimos llevar acá ¿no? entonces aquí está una una medición ustedes ven están ahí los unos y los ceros son los potenciales de acción que medimos sobre sobre el nervio de la rata y si y como ustedes pueden observar pues son patrones de de unos y ceros ¿no? pero si ustedes ven observan este de forma atenta se van a dar cuenta que la información no puede ir en los potenciales de acción porque los potenciales de acción tienen la misma amplitud todos y tienen la misma duración entonces la información no va ahí la información va entre el periodo que hay de tiempo entre que sucede un potencial de acción y el siguiente o sea que realmente la información va embebida en esos espacios de tiempo ¿no? y es una codificación por modulación de tiempo y entonces lo que hicimos nosotros en aquel entonces fue codificar esa información y pintamos los los potenciales de acción de colores y por ejemplo dice 20 50 60 y eso quiere decir que si ven ustedes un potencial de acción amarillo el espacio que sigue es de 20 milisegundos y si ven uno rojo el espacio que sigue es de 50 milisegundos acá en el primer patrón que ustedes ven el espacio es de 440 milisegundos en donde el potencial de acción va a ser de color gris ¿no? y de esta manera cambiamos un poquito la información de manera de poder visualizar de una forma más correcta ¿no? y aquí están la cantidad de de patrones que pudimos nosotros este obtener a partir de dos ratas y lo que vimos es que los patrones se repiten en las ratas y también se repiten en las piernas eso quiere decir varias cosas ¿no? entre ellas de que afortunadamente y así y así sucede con todos ¿no? los animales y los humanos los patrones o los mensajes son los mismos no importa el animal siempre siempre y cuando sea de la misma raza ¿no? igual en los humanos los patrones van a ser los mismos y tiene un significado diferente si estos patrones son tomados en los músculos o son tomados en los oídos o son tomados en la visión pero los patrones van a ser los mismos ¿no? y de aquí podemos observar varias cosas uno lo que habíamos dicho la comunicación es digital uno sincero y es discreta porque hay un número fijo de valores de tiempo 20, 50, 60, 80, 100 hasta 440 para codificar la información y eso ya nos da una información importante ¿no? sobre sobre el sistema y podemos ver que realmente si hay un protocolo de comunicación este no sabemos cómo cómo funciona pero al menos ya hay evidencia de que esto sí se da lo que podemos decir también es que los patrones que nosotros estamos viendo son mensajes del sistema nervioso que utiliza para llevar información de un punto a otro para poder comunicar sensaciones ¿no? y lo que yo decía el catálogo de mensajes debe ser el mismo para la misma especie ¿no? bien de aquí empezamos a especular yo digo nuevamente especular porque no hemos podido todavía hacer una comprobación de esto y simplemente lo que estamos haciendo es crear un modelo entonces la primera especulación que nosotros tenemos bueno no es tan especulación esto es un hecho es que hay una variable fundamental y es el tiempo que dura el potencial de acción y esta es una constante yo diría casi natural porque las células nerviosas este tienen prácticamente el mismo periodo en este caso en el caso de los músculos este el periodo es de 40 milisegundos y cada célula o cada neurona tiene el mismo periodo esto implica que debe de haber algún reloj ¿no? en algún lado que sincroniza la información lo que nosotros especulamos aquí es viendo los diferentes periodos que utiliza el sistema para transportar la información y viendo el periodo de tiempo del potencial de acción nos podríamos decir que el periodo base de este reloj debe de ser el máximo común divisor de todos ellos y el máximo común divisor de todos ellos es 10 milisegundos este y podríamos decir que el reloj del sistema cualquiera que este sea debe ser un múltiplo de uno sobre ese tiempo base ¿no? y esto nos permite ya poder decir que ese reloj existe y que debe tener un valor proporcional esa acá no la conocemos pero yo creo que haciendo mayores mediciones debemos de poder ser capaces de medirla y bien esto nos permite ya especular sobre cómo es que la red se sincroniza ¿no? la especulación es de que el primer potencial de acción sirve para ajustar los temporizadores de las neuronas y con estos temporizadores las neuronas empiezan a decodificar los la información que va transportando el mensaje ¿no? entonces una forma de verla es este esquema que está aquí donde C0 que sería el primer este potencial de acción sirve para sincronizar la red ¿no? y con este podemos ver que la red este tiene cuatro en este caso son cuatro este relojes y luego la información viene en C1 que son seis y entonces este ya podemos ir nosotros encontrando los demás valores que corresponden a la información que viene embebida en esos patrones ¿no? y vamos a ver un ejemplo más adelante entonces también podemos ya especular que el conjunto de símbolos que utiliza el sistema nervioso para codificar la información pues son estos ¿no? 20, 50, 60 entonces este sería el conjunto de símbolos básicos ¿no? pero no importa el que utilicemos no podemos utilizar que sea el mismo más dividido entre 10 o podemos asignarle una codificación diferente ¿no? no importa simplemente lo que sabemos es que esos son los símbolos que utiliza el sistema no sabemos lo que significa pero sí sabemos que lo está utilizando y ahora sí dado ese paquete perdón dado este conjunto de símbolos pues podemos ya determinar qué información transportan estos mensajes ¿no? no podemos decir que el primero transporta el mensaje 44 5 2 8 5 y el segundo 2 3 4 5 2 5 2 ¿no? y si cambiamos el conjunto de símbolos bueno entonces sería este o si lo volvemos a cambiar pues podría ser este la información que transporta bien esta es la estructura del mensaje que nosotros creemos que que tiene o lo que hemos podido llegar a determinar podemos determinar o especular que hay un conjunto de símbolos determinado que tiene un reloj el sistema ¿no? que depende de una variable K que no conocemos y que también tiene un mecanismo de sincronización esas tres cosas yo creo que son importantes para lo que fueron importantes como resultados de esta primera aproximación del protocolo de comunicación y realmente este nos asombraron ¿no? porque como les digo pareciera que nosotros copiamos lo que somos nosotros mismos y con ello diseñamos los sistemas electrónicos bien otra característica del sistema es que es altamente eficiente porque utiliza los símbolos más baratos por así decirlo dos mil perdón dos mil veinte milisegundos y cinco milisegundos y cincuenta milisegundos perdón para transportar información o sea si ustedes vieron los patrones la mayor parte de las veces se utilizan esos dos símbolos el noventa y cinco por ciento de las veces y los más caros que serían de tiempo mayor se utilizan por menos frecuencia bien déjenme hacer algunas conclusiones podemos decir que que es un hecho que el sistema nervioso es una red de comunicación de datos ¿no? eso esto es evidente que los patrones de potenciales de acción son paquetes de datos que utiliza el sistema nervioso para transportar información que la comunicación es discreta y que está codificada por duración de tiempo que utiliza el número fijo de símbolos y en este caso con los símbolos que encontramos realmente es extraordinario se pueden construir o el sistema nervioso puede construir 4.38 por e a las 17 mensajes diferentes que el reloj tiene una que la red tiene un reloj con una frecuencia K sobre TV y que el nervio femoral es un sistema que el nervio femoral transporta información de baja velocidad que es el sistema muscular y que los individuos de la misma raza deben de compartir el mismo catálogo de mensajes y las especulaciones que podemos encontrar aquí es o que hemos hecho es que la información que va a contenir los mensajes son instrucciones iguales que los de una computadora y que en alguna parte en el centro de procesamiento se decodifican y estos generan una secuencia de tareas y la otra especulación es que las neuronas son pequeños procesadores que a partir de la información que reciben producen acciones de control y esto es prácticamente la plática que yo tenía o que yo tengo para ustedes y la pregunta que yo les hago no de ustedes hacia mí sino de mí hacia ustedes y ustedes qué piensan sobre esto agradezco su atención y espero sus comentarios en la medida de lo posible trataré de contestarlos muchas gracias pues muchas gracias doctor Leiva por la charla por si alguien se anima a extrañar algún comentario la pregunta que le haría es pues en qué estado está este tipo de investigación cuáles son los desafíos más importantes en este momento al nivel del proyecto que está llevando a cabo relativo a este protocolo de comunicación el problema que yo tuve para continuar esta investigación es el tiempo los últimos seis años me dediqué a cuestiones administrativas y yo creí que iba ya a poder llevar a cabo las dos cosas tanto la parte administrativa como continuar con la investigación pero eso no fue posible y eso ha retrasado mucho el trabajo la otra es que son trabajos de investigación que toman mucho tiempo o sea normalmente quienes han estado trabajando en este tema son ingenieros y los ingenieros tenemos muy pocos conocimientos sobre o ya se nos olvidó la parte biológica y entonces tenemos que hacer todo un trabajo de revisión de estos conceptos y también tenemos que aprender a manejar los animales y tenemos que aprender algo de cirugía para poder llevar a cabo las disecciones entonces yo prácticamente los primeros año y medio es de entrenamiento antes de empezar a hacer el trabajo ya de medición y luego la otra es este el sistema no no entendemos todavía pero no siempre podemos llevar a cabo las mediciones realmente es algo que tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo porque de cada 10-20 ratas solamente en una se puede hacer alguna medición las otras probablemente los electrodos no están puestos en el lugar correcto o algo sucede que no tenemos este la posibilidad de repetir los experimentos entonces son cosas cosas que suceden al explorar son cosas que suceden cuando alguien las hace por primera vez y ese es este el trabajo en el que estamos ahorita involucrados en entender qué es lo que está pasando para poder llevar a cabo las mediciones de una manera confiable irrepetible muy bien una pregunta adicional que surge dado que el comentario que hacía acerca de la representación de las comunicaciones en el sistema nervioso qué tan concluyente podría decirse que el alfabeto que se utiliza en el sistema de comunicaciones utiliza esos 16 símbolos que usted nos mostraba en sus láminas no no es concluyente Arturo porque necesitamos más mediciones pudiera ser que hay otros números que que no que no se dieron en esta en estas mediciones y pudiera ser que el alfabeto fuera diferente por ejemplo en el oído o en la vista como yo les decía el sistema es muy lento en la parte muscular o en la parte sensorial pero en la parte de la visión es extremadamente rápido o sea tenemos 26 millones de sensores en cada ojo la retina tiene un sistema de neuronas que preprocesa esa información la comprime y en lugar de mandar 26 millones de informaciones manda un millón de informaciones por un millón de axones que van a los sistemas de procesamiento entonces si ustedes hicieran las cuentas de que cada décima de segundo enviamos un millón de información pues el sistema debe tener un reloj de gigahertz extremadamente rápido entonces puede ser que los símbolos sean diferentes o en estos casos Muy bien tenemos una pregunta aquí de alguien que está viendo la presentación es de Erika Elizabeth Sánchez Benavides que nos pregunta ¿cuál cree que sería el alcance de esta investigación? Es la primera pregunta ¿se pretende emular este sistema de comunicación? Es una segunda pregunta ¿o sería para tratar de intervenir para arreglar algún sistema nervioso que no funcione? Es el tercer comentario a manera de pregunta Emular no entiendo bien la pregunta de emular emular pues yo creo que más bien es la segunda es sustituir algunos daños de forma electrónica de la red nerviosa y de los sensores ese sería el interés ahora se ve la tecnología se ve muy promisoria yo creo que esa tecnología con nosotros o si nosotros se va a dar en un futuro y nos va a permitir a nosotros los humanos poder tener este acceso a una información diferente a como la conocemos nosotros en este momento o sea esta tecnología va a revolucionar la manera de comunicarnos y la manera de percibir las cosas Muy bien un último comentario respecto a los datos que nos presentaba en su lámina mencionaba que pues los células son o neuronas son pequeños procesadores y que el ciclo al menos que se especula o que se llevó a medir sobre la frecuencia con la cual trabajan en el periodo es de 10.000 segundos para los estándares tecnológicos actuales no son muy rápidas que digamos porque tenemos procesadores que trabajan una frecuencia muy rápida pero bueno la diferencia fundamental está en la cantidad de neuronas y sistemas que están involucrados ahí internamente ¿hay alguna estimación acerca de la densidad de estos sistemas? Es decir ¿cuántos canales de comunicación existen ahí que están transportando información? Debe de haberla no sé pero mira un poquito respondiendo a tu pregunta y otra vuelta especulando nosotros estamos acostumbrados a que en la planta electrónica y la de computación que nosotros mandamos palabras y que esas palabras se pueden podemos decir que son instrucciones y que esas instrucciones cuando se decodifican generan acciones y eso lo hace un procesador normal pero ¿qué pasa cuando cada símbolo es una instrucción? Entonces la velocidad es enorme Sí y yo creo que el sistema nervioso utiliza eso o sea no utiliza palabras completas como un mensaje sino cada una de estas símbolos es una instrucción que a su vez cada uno de ellos genera una una ¿cómo se llama? una cantidad de acciones que el sistema va a realizar Muy bien tenemos un comentario o pregunta también aquí alguien que nos ve por Facebook es de Noepisteado y pregunta ¿con este sistema se podría ampliar la gama de colores que podemos ver? Yo creo que sí por ejemplo no vemos los ultravioletas pero nuestras cámaras de video si los ven no vemos los infrarrojos y las cámaras que hemos inventado si las ven entonces muy probablemente veríamos un espectro mucho mayor ahora no sé si esto sería bueno porque a lo mejor lo que haría es confundirnos con mayor información pero de que se puede sí se puede Muy bien bueno pues ya para concluir no sé si tenga algún comentario final dirigido sobre todo a los muchachos que pudieran estar interesados en estudiar un poco más acerca de este de este tipo de proyectos de investigación Yo creo que lo más importante aquí son los jóvenes nosotros comenzamos estamos comenzando la investigación y la tecnología pero realmente quienes van a convertirla en una realidad son los jóvenes porque como dije yo esta investigación y los primeros resultados de esta investigación como aparatos de tecnología que puedan ser utilizados va a llevar unos 50 años entonces muchachos anímense a trabajar en estos temas que son fascinantes y que el descubrir estos mecanismos nos trae pues mucha como diríamos asombro muy bien pues muchas gracias doctor Leiva por esta interesante charla muchas gracias a todos quienes nos han acompañado durante esta sesión de nuestro programa de charlas en línea y pues no me queda más que invitarlos para que participen en nuestras siguientes charlas del programa la charla que tenemos en la semana siguiente está aquí presente se las comparto corresponde al doctor Mario Siller González Pico que nos va a hablar acerca de intervenciones no farmacéuticas basadas en las TICS durante y después de la pandemia del COVID-19 que es un tema bastante actual así es que pues muchas gracias a todos muchas gracias doctor Leiva y los esperamos en la siguiente sesión hasta pronto